Oye Luis, ¿a ti te gusta el rock and roll? ¿El rock and roll? ¿Pero si es lo mío? ¿Me entusiasma? Este señor que acaba de decir que el entusiasma del rock and roll es Luis Escobar. Y según Berlanga parte de nuestro patrimonio nacional, pero no para ahí la cosa. Luis Escobar y Kirkpatrick es además marqués de las marismas del Guadalquivir, director y autor teatral, ha dirigido cine y se ha revelado como un extraordinario actor. Carmen Rico Godoy, periodista de casta, hija de la inolvidable Josefina Carabias, va a encargarse de hacerle su entrevista personal a Luis Escobar, cuando queráis. Es un bailón, me lo ha confesado él, me lo ha confesado el otro día que le encanta. ¿Es verdad o no es verdad? Hombre, sí, he bailado lo mío y un poquito de los demás. Pero usted me confesó el otro día que... Bueno, no me llames de usted, por favor. Y además, si no hay hija de Josefina, a quien adoro, ya que no adoraba, me había dado toda la vida, por favor, no me llames de usted, llámame de tú. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero yo es de las pocas veces que me han puesto un marqués a tiro, de verdad, un marqués de verdad. Dale con el marqués, pero ¿qué tendrá que ver eso? Es que no se da mucho, es que me gusta lo del señor marqués. Pero yo he sido Luis Escobar y hombre de teatro mucho antes que marqués. Pero el marqués viene después tarde, que lo acepto divinamente, me encanta, contentísimo, no lo rechazo nada. Pero ¿qué importancia tiene? Que me lo cuenten. Claro. Es verdad que usted, o que tú, que tú, que tú, Marqués, fuiste, has sido un hombre, has sido, llevas 40 años metido en este lío que es en teatro. Creo que sin quitarme ninguno a veces son 43. ¿Y qué se siente cuando a los 71 años de joven que eres tú, se… Es como me has puesto de preciso, ¿eh? A los 71 años, de repente, después de tener 40 y tantos años de trabajar como un negro, como un chino, como un español, en el mundo del teatro, de repente llega a los 70 y tantos años la popularidad, la fama, la popularidad. Pues mira, se siente una sensación extraña, que no sé si me gusta o no me gusta, porque el anonimato también es muy bonito. Tampoco creo que mi popularidad sea como para tirar cohetes. Pero sí, en efecto, me ha venido una popularidad que no he tenido nunca. He trabajado muchísimo, he hecho muchas cosas. He tenido éxitos, evidentemente, pero la popularidad, yo creo que no la he tenido hasta ahora. Porque ahora es que en la calle me paran, en el coche me tocan el claxon cuando pasa un coche al lado mío y me traen… Y lo he visto. Ah, bueno, pero… Que me han descubierto. Y además… Pero me gusta también. Con tanto de que no se pasen, me gusta. ¿Qué significa pasarse? Pues significa el que no tengas intimidad. Cosa que si se pierde la intimidad, se pierde mucho en la vida. Porque evidentemente, pues la intimidad es una cosa entrañable y que todos buscamos y queremos. Pero yo creo que todos los españoles tenemos una deuda contigo, Marqués. Porque nos has hecho reír en la primera y en la segunda película de Berlanga, en Patrimonio y en la otra que en este momento no me acuerdo. Escopeta Nacional. Creo que nos has hecho reír de una manera tan sana, tan… tú a través de tu personaje. Y todos tenemos una deuda contigo. Creo que se da muy pocas veces. Pues yo me deje una deuda con Berlanga, que es el que inesperadamente, juro que totalmente inesperada por mí, me propuso el papel de la escopeta nacional. Y no solo me lo propuso, sino que lo impuso. Porque impuso a la productora que me contratara. Y las resultas me ha venido, en efecto, a una edad que tú has puesto bastante cerca. Pues me ha venido una popularidad y, sobre todo, más que popularidad, una gana de vivir, una gana de volver a hacer más cosas. Es que es también muy importante. Eso es muy bonito. Estoy deseando hacer más cosas, deseando trabajar y deseando, pues, seguir viviendo. Que en el fondo, vivir, es trabajar y es también ese derecho a la intimidad y el derecho a la popularidad. Todo cuenta. Y tú que has tocado todas las teclas dificilísimas del teatro. Has dirigido, has escrito comedias, has montado piezas, has montado incluso una ópera, creo. Y además en Milán. No, he montado muchas óperas, van bastantes óperas. Pero, en efecto, también me vino lo de Milán, que fue la escala, me vino también como sorpresa. Porque en entonces no había montado ninguna ópera, yo creo. Después las he montado, he montado varias. He montado también aquí el Don Giovanni, he montado también aquí Marina, que es una ópera, he montado bastantes. Antes sí, había montado, en el María Guerrero hizo una temporada de óperas de Mozart, con Lola Rodríguez Aragón. Muy bonitas, muy bien, salió muy bien aquello. Pero esto se ha olvidado. Y de pronto me vino el contrato de la ópera de Milán, de la escala nada menos, que también fue una sorpresa, casi como la de Berlanga. Pero prefiero la de Berlanga. Y además has montado revistas, en una época en la que la revista estaba un poco ya desprestigiada, y una revista que se llamaba Te espero no me olvidaba. Una de las cosas que hice también fue con Celia Gámez, la Celicienta del Palas, cuyo texto era de niño, de música de Moraleda. Y fue esto nada menos que el año 40. ¡Hala! ¿Qué quiere decir, Hala? Ya ha pasado que haya llovido algunos días, unos cuantos días. Y qué te gusta más, montar cosas, dirigir actores... Dirigir, me gusta, me gusta todo lo que sea teatro. Y toda mi vida tenía la vocación, puedo calificarla de desmedida, por el teatro. Desde niño montaba comedias, y cuando venían todos los españoles, ya hacíamos una comedia. Y después, pero en el fondo, lo que le gusta a la persona que le gusta el teatro es interpretar. Y si no, que vengan y me lo digan, que no. Y aquí está Carmen... Sí, en el fondo todos los directores quieren siempre salir, ¿verdad? Y los actores quieren dirigir, pero tienes la palabra. La mayoría. Pero no, y además es justo. Pero es verdad que siempre... Porque queremos todo el teatro, ¿verdad? Y que vivimos una cosa y queremos dirigirla, y también queremos actuarla. A mí actuar, debo confesar que me entusiasma, pero que no se entenen las productoras, porque no me van a pagar casi nada. Yo creo que no, eres una estrella. Yo creo que eres una estrella, yo creo que eres ahora casi, 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 ¿eh? Como Robert Redford. Anda. ¿Y qué es más difícil, actuar en teatro o en cine? Es bastante distinto, siendo lo mismo, es bastante distinto. En teatro te ganas cada día de entorchao. Y en cine te lo ganas de una vez para siempre, si lo ganas. Pero en teatro, cada noche tienes que luchar. Cuando, por ejemplo, de noche, va poca gente al teatro, ¿verdad? Y yo decía, cuando a mis compañeros decía, como hay poca gente, ¿qué tenemos que hacer lo mejor que nunca? Mira lo que poca gente hay. Y nos salíamos como leones a ganarnos a la poca gente, y la gente se divertía muchísimo, y nosotros también, de resultas. Por el encuentro que entre hacerlo mal y hacerlo bien, es mucho mejor hacerlo bien, ¿verdad? Es mucho más divertido. Es mucho más divertido. Si no, el teatro es aburridísimo. Si no, te lo tomas en serio y en plan divertido, el teatro es un rollo. Menuda barba. Sí, sí. Pues de teatro sabes, sabes un rato. Y, por ejemplo, a mí, estabas hablando que montaste una revista en el año 40, has montado muchísimas cosas, en todas las cosas. Es el primero que has montado una obra de García Lorca en España. Yerma, que fue Yerma. Y la última que tenía un eslava, que no la montó yo, la montó Naros, pero fue Así que pasen cinco años, que era la primera vez que se daba en España. Porque así que pasen cinco años pasó siempre por irrepresentable. Y fíjate que cuando yo conocía a Federico García Lorca, Federico había escrito, hacía relativamente poco, así que pasen cinco años. Y continuamente hablábamos de ello. Y entonces estaba Víctor Cortezo, el inolviable Vitín, que era mi amigo de él, y había hecho los figurines y los decorados. Y hablábamos continuamente, así que pasen cinco años. Y mira por dónde mi teatro se hizo tarde y con pena, porque claro, Federico era un hombre tan entrañable y que no hubiera visto nunca, estaba representada, pues da pena. Y en aquellos... Perdona, ya se ha acabado, ya se ha acabado, ya no podemos hablar. Señor, que me estás diciendo que te queda un minuto. Y aquí solo es que es horrible, lo que tiene por la televisión, no siempre pasa. Ya parlaremos. Ya parlaremos. Ya parlaremos, es cierto. Ahora vamos a dejarlo y nos vamos a ir a la ambigüe a tomar unas copas, porque me parece que viene el descanso, ¿no? Ah, muy bien. Es el descanso.